Vengo empujando de lejos Como un río viejo que no va a parar Unos dicen que soy brusco Porque siempre busco ir con la verdad Yo soy manso entre los mansos Pero si me canso soy un temporal Tengo el corazón de acero Y mi alma de cuero lleva un animal Y nunca miro para atrás Como un búfalo Es que el instinto puede más Como un búfalo Va a ser mejor Mejor no molestes mi búfalo interior No tengo en la lengua pelos Yo no doy consuelos Si no va, no va No me anden sobando el lomo Todo lo perdono Menos falsedad Y cuando yo doy mi palabra Aunque el cielo se abra La voy a cumplir Con toda la carne al fuego Pongo sangre y huevo Es lo que aprendí Y nunca miro para atrás Como un búfalo Es que el instinto puede más Como un búfalo Va a ser mejor Mejor no molestes mi búfalo interior Yo no me ando Yo no me ando Yo no me ando Lo que me ando Me ando Yo no me ando Y nunca miro para atrás como un búfalo Es que el instinto puede más como un búfalo Va a ser mejor, mejor no molestes mi búfalo interior ¡Gracias! ¡Gracias!